Recordando los años 90 Entre la espada y la pared Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice en piel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas a algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared te encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tus pies y despertándome en silencio Entre la espada y la pared te encuentro Como un ladro me siento que soy preso Porque aunque nunca me engañes En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas a algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared te encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tus pies y despertándome en silencio Entre la espada y la pared te encuentro Como un ladro me siento que soy preso Como un ladro me siento que soy preso Con el canje nunca le engañes En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared te encuentro Entre la espada y la pared Soñando estar en tu cuerpo sufriendo en silencio Sabiendo que nunca te amaré Entre la espada y la pared te encuentro Entre la espada y la pared Una mirada que me seduce Que sin querer me confunde Y no sé qué hacer Entre la espada y la pared te encuentro Entre la espada y la pared Y me despierto solo Con mi almohada de madrugada Soñando estar en tu piel Me tienes ropa Que difícil me la pones Entre la espada y la pared te encuentro Entre la espada y la pared te encuentro Encuentro el teléfono y la pared Ya es muy tarde, porque tú has dañado mi mente Y al verte en el frente, me siento culpable Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Si tú eres la señora de mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared No podré Y aunque tú eres hermosa Me duele tener que a tu cuerpo dejarme Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Sé que debo controlarme Que yo no quiero fallarle Eres mi amigo Y tú eres su mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!